dentro todavía del escritorio seguimos con datos tales como por ejemplo el navegador permite saber qué navegadores usa la gente el sistema operativo que están usando y el proveedor de servicios daos cuenta de una cosa lo que he comentado anteriormente ahora mismo mis navegadores mi navegador primario es windows un 74% pero android es el 75% incluso hay más usuarios dentro de android que dentro de mac y si sumamos ios y android tengo un 10% y este parámetro previsiblemente subirá a lo largo de dentro de unos pocos años así que mucho cuidado con los dispositivos móviles en el caso de móviles vemos que android es un 67% ios es un 29% y windows phone que está ahí poco a poco arrancando es un 2,86% muy interesante de cara al diseño responsive de la página web qué resoluciones tiene la gente que está entrando en mi web daos cuenta que al menos en móvil hay mucha gente que tiene 360 x 640 76 8024 325 68 fijaos la heterogeneidad que hay en resoluciones de pantalla y por tanto fijaos las dificultades que en un momento vamos a poder tener en cuanto al diseño de diferentes resoluciones para nuestro sitio web